Daniel Peter Masterson, conocido como Danny Masterson, nació el 13 de marzo de 1976 en Albertson, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Es el hijo mayor de la pareja conformada por Carol y Peter Masterson. El padre trabajaba como agente de seguros y la pareja tuvo un hijo más llamado Christopher. Desde pequeño, Danny creció bajo la filosofía de la cienciología, un sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en 1954. Según sus seguidores, esta pseudo-religión los ayuda a revivir experiencias traumáticas de su pasado, con el objetivo de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura para conseguir un mayor grado de espiritualidad. Desde los cuatro años, Danny comenzó a demostrar inclinaciones artísticas y a aparecer en pequeños comerciales. Poco a poco fue demostrando su talento para las artes escénicas. Siendo tan pequeño, se convirtió en un ejemplo a seguir para su hermano menor Christopher, con quien compartía todo. A medida que fueron creciendo, también compartieron su pasión por la actuación. Cada uno fue adquiriendo experiencias y haciéndose un nombre reconocido en el mundo artístico. En 1988, su talento llevó a Danny a debutar en una serie de televisión llamada Jake and the Fat Man y en 1993 consiguió otro papel en la serie La Vida de Joe. Al poco tiempo, hizo su primera aparición en producciones para la pantalla grande en la película Beethoven 2, interpretando el papel de Seth. A este trabajo le siguieron otros en series de televisión. A lo largo de esos años, Danny obtuvo cierto reconocimiento y eso le permitió participar en la serie Aquellos Maravillosos Años 70, donde interpretó el que quizá fue el papel más importante de su carrera y el que lo catapultó a la fama. Su personaje Hyde era conocido por su actitud desenfadada y su estilo de vida libre propio de la década de los 70. Danny se mantuvo durante ocho temporadas en la sitcom. Allí compartió durante 194 episodios con un grupo de talentosos jóvenes, entre ellos Ashton Kutcher, Topper Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama y Mila Kunis, quienes se convirtieron en grandes amigos. La serie se mantuvo al aire desde 1998 hasta 2006, cuando concluyó con un gran episodio de despedida, el cual muchos televidentes calificaron de emotivo. Un año antes de la temporada final en 2005, mientras aún estaba en la cima gracias a la serie, Danny conoció a otra joven actriz, modelo y cantante, llamada Bijou Lily Phillips. La chica nacida el 1 de abril de 1980 en Greenwich, Connecticut, era hija de John Phillips, músico de la legendaria banda The Mamas and the Papas, y de su tercera esposa, la actriz Genevieve Waite. A Danny le parecía una joven inteligente y bella, con la que además compartía su devoción por la cienciología, religión que ella también profesaba. Los jóvenes se hicieron novios e incluso para 2009 actuaron juntos en una producción. Tras cinco años de relación se comprometieron y en 2011 se casaron. La pareja se mudó a una lujosa mansión en Los Ángeles, donde ambos continuaron con sus carreras. Durante los siguientes dos años todo parecía felicidad en la vida de la pareja, pero pronto todo se vino abajo. A finales de 2016, Danny se vio envuelto en un escándalo, cuando la unidad de delitos sexuales de la policía de Los Ángeles comenzó a investigarlo por presuntamente a pesar de tres mujeres. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre los años 2001 y 2003. Aunque el actor fue investigado y detenido en 2004, lo habían liberado rápidamente y el caso no trascendió en ese momento. Las víctimas aseguraban que las agresiones sexuales ocurrieron en el interior de la casa de Danny en Hollywood, tras haber coincidido con ellas como miembros de la iglesia de la cienciología, contra la cual también entablaron acciones legales por presunto encubrimiento y hostigamiento. En sus declaraciones, las mujeres dijeron que les tomó años denunciar el uso, porque los líderes de la organización de culto las disuadieron de presentar cargos contra el actor. La fiscalía señaló que líderes de dicha organización religiosa amenazaron a una de las víctimas con expulsarla, a menos de que firmara un acuerdo de confidencialidad y aceptara un pago de 400 mil dólares. Una de las víctimas de agresión era una expareja del actor, una exitosa modelo llamada Chrissy Karnel-Brixler, quien vivió con él durante seis años. En ese tiempo, según su testimonio, Danny hablaba físicamente de ella y la obligaba regularmente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. El caso llamó la atención, en parte porque el artista conoció a las mujeres a través del grupo religioso y sus acusadoras dijeron que habían sido coaccionadas y amenazadas por la organización. El actor rechazó las acusaciones, asegurando que la policía ya había investigado esas denuncias en su momento y las había descartado porque no tenían fundamento. Además, advirtió que iniciaría procesos legales por difamación. Sin embargo, cuando una cuarta víctima hizo pública una acusación similar, el actor enfrentó la primera consecuencia de sus acciones. Para ese entonces, él era recurrente en películas y series. Incluso su amigo Ashton Kutcher le había dado trabajo en la serie The Ranch de la plataforma de streaming Netflix. Al conocerse las denuncias, la producción lo eliminó del programa, en el cual interpretaba a uno de los personajes principales. Las acusaciones contra el actor coincidieron con el surgimiento del movimiento Me Too, donde mujeres de diversos sectores de la sociedad empezaron a hablar públicamente de los abusos sufridos usualmente en manos de hombres en posiciones de poder. Sin embargo, no fue hasta el 17 de junio de 2020 cuando el fiscal de distrito de la División de Delitos Sexuales acusó formalmente a Dani de tres cargos de abuso por fuerza o miedo. Tras la lectura de cargos, el actor fue arrestado, pero horas después salió en libertad bajo fianza, luego de pagar 3.300.000 dólares. Su entonces abogado, Tom Meserau, declaró ante los medios que su cliente era inocente y estaba seguro de que sería exonerado cuando finalmente salieran a la luz todas las pruebas y las declaraciones de los testigos. Si era hallado culpable, Dani enfrentaría una posible condena de 45 años hasta cadena perpetua en una prisión estatal. Además de los cargos contra el artista, las tres víctimas iniciaron una demanda contra la Iglesia de la Cienciología, entidad como ya sabemos a la cual ellas pertenecían en el momento de los hechos. Carnell Bixler, otras dos mujeres anónimas y una cuarta llamada Mary Bobette Reales, emprendieron una cruzada contra la organización, denunciando haber sido vigiladas en sus propios hogares por miembros de aquel credo. También dijeron que hackearon sus celulares, sus cuentas de correo electrónico y sus tarjetas de crédito, e incluso llegaron a atentar contra sus vidas y les enviaron mensajes amenazantes. En un primer momento, la demanda contra la organización fue desestimada por el juez, alegando que las tres víctimas habían firmado un pacto de arbitraje con la Iglesia, renunciando a sus derechos de poderla demandar. En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones de California consideró que la decisión del juez debía ser revisada, porque las mujeres no podían estar obligadas a un acuerdo de arbitraje con miembros de una institución religiosa de la cual ya no formaban parte. En un nuevo intento por desmarcarse de las denuncias y de demostrar su poderío, la Iglesia de la Cienciología pidió a la Corte Suprema de California que hiciera cumplir el acuerdo de arbitraje al que hizo referencia el juez, y que anulara el fallo de la Corte de Apelaciones, porque según la institución, miraba los derechos bajo la primera enmienda y equivalía a discriminación religiosa. En septiembre de 2021, Dani se declaró inocente de los tres cargos. Ocho meses después, a finales de mayo de 2022, luego de cuatro días de audiencias preliminares, en las que las tres víctimas dieron sus testimonios, la justicia concluyó que había pruebas suficientes para que la causa fuera elevada a juicio. El proceso judicial contra Dani Masterson comenzó en octubre de ese año. Durante el proceso fue acompañado de su esposa e hija y un gran grupo de compañeros y amigos no solamente de la industria del cine, sino también de la comunidad de la cienciología. Durante el debate, los fiscales argumentaron que la Iglesia ayudó a encubrir las agresiones, una acusación que la organización negó categóricamente. La primera mujer que acusó al actor señaló que lo conoció durante su estancia en el culto. Aseguró que en 2003 acudió a casa para buscar un juego de llaves y luego abrió de ella en una de las habitaciones de su residencia. La mujer reportó el caso en 2004. La segunda víctima era otra de las conocidas de Dani dentro de la iglesia, a la que el acusado presuntamente invitó a su casa a pasar el rato durante 2003. En su declaración, la mujer aseguró que tenía claro que no quería mantener relaciones sexuales con él, pero el hombre la convenció para meterse en el jacuzzi y luego la llevó a su cama, donde la agredió sexualmente. Ella denunció el ataque en 2007. La tercera en declarar fue la expareja del acusado, Chrissy Carnel, quien atestigó que durante su unión con Dani, él era cada vez más violento física y sexualmente. Aseguró que el actor habló de ella en dos ocasiones a finales de 2001. También dijo que cuando intentó dar cuenta de lo sucedido a uno de los funcionarios del culto religioso, la respuesta que recibió fue que seguramente ella había hecho algo para amanecer lo que sucedió. Agregó que ese mismo funcionario le recordó que las reglas de la organización establecían que denunciar a un miembro del credo ante las autoridades era considerado un delito grave y por eso había tardado tantos años en acusarlo. El debate terminó en noviembre de 2022 con un juicio nulo, después de que el jurado llegara a un punto muerto según los medios. La investigación se abrió nuevamente después de que el fiscal de distrito, Reijol Muller, le insinuó al tribunal que Dani mezcló drogas en las bebidas de las mujeres, ya que todas habían asegurado haberse sentido mareadas, desorientadas e inconscientes cuando fueron agredidas. Los fiscales usaron la misma estrategia legal en ambos juicios. Insistieron en que Dani había atacado a las mujeres en su residencia usando drogas en sus bebidas. En sus alegatos finales, la fiscal Ariel Anson expuso que el culto le dijo a las víctimas que lo que había sucedido no era un abuso, sino que ellas lo habían provocado. Por si fuera poco, les advirtieron que no tenían permiso para denunciar y optaron por ocultar los ataques que realizó un miembro al que consideraba muy valioso en su organización. Durante el proceso, evidentemente no hubo exámenes toxicológicos que respaldaran las acusaciones de las víctimas, por lo que la defensa de Dani intentó sin éxito que esta línea de argumentos fuera desechada porque no había pruebas. También aseguraron que los actos fueron consensuados e intentaron desacreditar las versiones de las mujeres. Luego de deliberar durante siete días, el 31 de mayo de 2023, el jurado declaró a Dani de 47 años culpable de dos cargos de abuso. El panel no pudo llegar a un veredicto sobre la tercera acusación realizada por la expareja del actor. El voto fue de 8 a 4 a favor de la culpabilidad. Tras el veredicto, su esposa se quedó sin palabras y sollozó incontrolablemente cuando su marido fue esposado por los agentes de la sala, mientras que la familia del actor se quedó completamente bloqueada sin poder reaccionar. Por su parte, la expareja de Dani, cuyo testimonio dejó sobrecogido al jurado, también emitió un comunicado. La mujer comentó que si bien sentía alivio de que el hombre recibiría un castigo, se sentía algo frustrada ya que no obtendría justicia por su caso. Pese a que la nueva abogada del actor, Sean Hawley, intentó iniciar un nuevo juicio y pidió que la condena fuera de 15 años por los dos casos, finalmente el 7 de septiembre de 2023, Dani fue condenado a 30 años de prisión. La sentencia dictada por la jueza correspondía a 15 años por cada caso, los cuales se cumplirían de forma consecutiva. Minutos antes de ser conducido a prisión y luego de escuchar el veredicto, Dani tuvo un gesto en la sala del tribunal que no pasó desapercibido. El actor le lanzó un beso a su esposa, quien lloraba desconsoladamente. La condena generó controversias en el mundo del espectáculo. Luego de que los medios hicieran públicas, algunas cartas enviadas por familiares y algunos actores amigos de Dani, entre ellos Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes habían pedido que le dieran una sentencia reducida. Cuando la pareja de actores se enteró de la situación de su amigo, le enviaron las misivas de apoyo, en las cuales defendían la reputación excepcional de Dani y pedían clemencia a la jueza. Entre los textos, destacaban que el actor había sido una influencia positiva en la vida de todos sus compañeros de la serie aquellos años 70 y lo catalogaban como un ejemplo a seguir. Además, dijeron que no lo consideraban un peligro para la sociedad y creían que sería injusto que su hija creciera sin un padre. Ante la polémica generada por el contenido de las cartas, los actores Mila y Ashton publicaron un video en sus redes sociales abordando las críticas. Se disculparon y explicaron los motivos de su apoyo a Dani, además de aprovechar en reafirmar su respaldo a las víctimas. Dijeron estar conscientes del dolor que pudieron causar las cartas, pero advirtieron que estas estaban destinadas solo para que las leyera el tribunal y no para socavar el testimonio de las víctimas o volverlas a traumatizar de alguna manera. Por su parte, la portavoz de la Iglesia de la Cienciología, Karin Poe, alegó que no había la más mínima prueba de que se respaldaran las escandalosas acusaciones del supuesto acoso de la organización hacia las víctimas e insistió en que la doctrina de la Iglesia requería que sus miembros cumplieran con todas las leyes del país. Tras ser definitiva su sentencia, los representantes legales de Dani emitieron un comunicado en el que advirtieron que un equipo de los mejores abogados del país presentaría una apelación. Hasta mediados de septiembre de 2023 no había información sobre la demanda entablada por las víctimas en contra de la Iglesia. Mientras los abogados buscan la apelación, Dani pasa sus días en una prisión de Los Ángeles, donde podría solicitar su libertad condicional cuando cumpla 77 años. El caso de Dani Masterson se suma a los escándalos sexuales que durante las dos últimas décadas han salpicado a grandes figuras de Hollywood y también al cuestionado culto de la cienciología, dejando al descubierto el lado siniestro de un mundo de perversión y desenfreno, que se oculta tras el brillo de la industria del entretenimiento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Una vez más, les recuerdo que por aquí van a estar viendo mis redes sociales para que me puedan seguir y también me pueden seguir en mi canal de YouTube donde aparezco como Lesma VR, donde subo contenido similar. Ahora sí, nos vemos hasta otro vídeo. ¡Adiós!